¿Qué es los transgénicos? Creemos que los transgénicos no son la solución al problema de la baja productividad de la pequeña agricultura. Los transgénicos están pensados en otra lógica, están pensados en una lógica de grandes extensiones, de intervención empresarial, agrícola de gran escala, que no es el caso de lo que tenemos en el Tepo. El país, siendo centro de origen y centro de domesticación de muchos cultivos, es un país altamente vulnerable a la contaminación por transgénicos, cosa que no ocurre en otros países donde no tienes tantos parientes silvestres o no tienes tanta cultura de domesticación, donde sueltan los transgénicos y en realidad la posibilidad de contaminación no es tan grande. La idea de la moratoria es generar un tiempo en el cual esas capacidades se puedan generar y cumplir la moratoria, volver a discutir el tema. Y decir, bueno, ¿estamos en capacidad de manejar un impacto negativo que podría haber de una liberación en el ambiente? ¿Pero si es la posibilidad de que se diga no? ¿Habría la posibilidad de que se diga no? ¿O que simplemente se diga no? ¿O que el transgénico no ingrese en nuestro país? Bueno, eso será parte de un debate que habrá que dar en su momento. En ese momento no se puede hacer, es ilegal. A partir de la ley y de la reglamentación que hemos generado. No es un tema de derecho a información y de libertad de elección. Si yo tengo la posibilidad, o sea, yo tengo que tener la posibilidad de decidir qué consumo. Y si no me hacen problemas consumidos transgénicos, los consumo. Pero si no quiero consumirlos, puedo tener el derecho de decir, bueno, de tener la información y decir, no, esto no quiero consumir, consumo otra cosa. No es un tema demasiado complejo. Y en realidad, este principio de la elección de la gente es un principio que en el Perú, por lo menos desde la década del 90, se ha acuñado fuertemente y se ha usado para promover toda una serie de políticas en el país. ¿Por qué no lo podemos aplicar en este mismo caso? Hay un capítulo del Código de Consumo que precisa este tema, la necesidad de etiquetar. Por lo menos que eso no está reglamentado. Mientras no esté reglamentado, no hay, o sea, eso no está en plena vigencia, entonces no hay forma de sancionar. En el caso de la moratoria, ya hemos avanzado, tenemos la ley, tenemos el reglamento. Lo que queda ahora, por ejemplo, es todo un proceso de implementación de esta moratoria. Lo mismo va a haber que hacer sobre el tema de etiquetar.